Desde que tu día inicia hasta que acaba, te rodeas de creaciones con propósito gracias al diseño gráfico. Pero, ¿sabes qué es el diseño gráfico? Instrucciones Presiona las flechas para adelantar o retroceder 10 segundos. Presiona la barra espaciadora para pausar el video. Presiona el número del tema al que deseas visualizar. ¿Qué es el diseño gráfico? El diseño gráfico se centra en la comunicación visual. Implica la creación y combinación de formas, colores, tipografías o imágenes para transmitir un mensaje, mediante gráficas. Este se utiliza en una amplia variedad de medios y aplicaciones, incluyendo branding, diseño de logotipos, diseño editorial como revistas y libros, diseños de sitios web, diseños de empaques, señalización, estrategias publicitarias y mucho más. Los diseñadores gráficos trabajan para transmitir información de manera clara y efectiva, pero sobre todo de manera creativa y funcional visualmente para una marca o proyecto. Se requiere no solamente de poseer talento y creatividad, sino también de tener preparación y asesoría para poder resolver. Historia del diseño gráfico El diseño gráfico ha existido durante siglos. Nace por la necesidad del ser humano de comunicarse, por lo que este tipo de comunicación inicia desde las primeras pinturas rupestres hasta los modernos logotipos y sitios web. La tecnología ha evolucionado a lo largo del tiempo y esta ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de esta profesión, pero los principios básicos del diseño continúan siendo los mismos. No, un diseñador gráfico no se limita únicamente a crear logotipos, abarca varios proyectos de comunicación visual. Y su función es aplicar los principios de diseño y la creatividad para resolver problemas visuales en diversos contextos y medios. Algunos de los proyectos incluyen, diseño publicitarios, diseño editorial, diseño de sitios web, identidad visual, ilustración, diseño de empaques, los diseñadores gráficos. Trabajan en una variedad de industrias, desde el marketing hasta el entretenimiento. Los conceptos del diseño son principios básicos que pueden ayudar a crear diseños visualmente atractivos y fáciles de entender. Por ejemplo, entre los dulces podemos observar que hay cierto equilibrio, que básicamente es el uso de elementos visuales para crear una sensación de estabilidad. Contraste Contraste El contraste es el uso de elementos visuales opuestos para crear un efecto visual. La proporción es el uso de elementos visuales de diferentes tamaños para crear una sensación de armonía. Ritmo El ritmo El ritmo es el uso de elementos visuales repetidos para crear una sensación de movimiento. Unidad Básicamente la unidad es el uso de elementos visuales similares para crear una sensación de coherencia. Los diseñadores gráficos utilizan una variedad de herramientas digitales. Para crear sus diseños, estas herramientas incluyen Software de diseño gráfico El software de diseño gráfico es una herramienta principal de los diseñadores gráficos. Se utiliza para crear imágenes, texto y otros elementos visuales. Algunos ejemplos populares de software de diseño gráfico incluyen Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign. También tenemos el editor de fotos. Se utiliza para editar y manipular imágenes. Entre los ejemplos está Adobe Photoshop. También tenemos los que son los editores de video. Se utilizan para editar y manipular videos. Tipos de diseño gráfico Se puede dividir en una variedad de tipos. Cada uno con sus propios objetivos y requisitos. Algunos de los tipos de diseño gráfico más comunes incluyen Diseño de identidad El diseño de identidad se centra en crear marcas y logotipos. El diseño web se centra en crear sitios web y aplicaciones. Diseño de empaques El diseño de empaques se centra en crear envases para productos. Diseño editorial El diseño editorial se centra en crear revistas, libros y otros materiales impresos. Diseño de tipografía El diseño de tipografía se centra en el uso de la letra. Y la ilustración se centra en crear imágenes. El diseño de empaques es el proceso de crear envases para productos. Los diseñadores de empaques deben considerar factores como la funcionalidad, la estética y la sostenibilidad. Los empaques efectivos comunican información sobre el producto y ayudan a los consumidores a tomar decisiones de compra. Los elementos claves del diseño de empaques incluyen La identificación El empaque debe interpretar claramente el producto La información El empaque debe proporcionar información importante sobre el producto como el tamaño, el contenido y las instrucciones Es atractivo El empaque debe ser atractivo para los consumidores Es funcional El empaque debe ser fácil de usar y manipular Mabel Elizabeth Galdámez Conchas Encargada de ilustración, edición de animación y efectos de audio Mabel Elizabeth Galdámez Conchas Encargada de ilustración, edición de animación y efectos de audio Mabel Elizabeth Galdámez Conchas Verónica Pamela Granados Núñez Encargada de ilustración, creación de 3D y efectos de audio Todos los elementos utilizados, multimedia y audio Son creaciones propias de cada uno de los integrantes del video Los elementos musicales utilizados se extrajeron de Pixabay y Free Sound Los efectos de sonido utilizados de Pixabay Este es un proyecto universitario de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala De la licenciatura en diseño gráfico ¿Qué?